No vale esperar porque nos vale madres tocar con la mejor banda Ahora el momento de cualquier espacio, el mejor espacio Lo que queremos es compartir con la pandilla y compartir nuestros sentimientos Cámara, vale esperar para toda la pandilla de Jalastoc Para toda la pandilla de Catepec Para aquellos que vivimos desde los finales de los 80 compartiendo este mes Llego para la crucita, aquí en Reciente Porque estamos demostrando que esto es una forma de vida y no una moda más ¡Aguajo! Vale, señor Gracias por ver el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya no queda otra salida Ya no hay nada más que hacer Que en la lucha a mis principios No te lo quiero cumplir Ya no queda otra salida Ya no hay nada más que hacer Que en la lucha a mis principios No te lo quiero cumplir No te lo quiero cumplir No te lo quiero cumplir Ya no queda otra salida Yo no te lo quiero cumplir De la lucha a mis principios Que el m stamp Kinder Yo tengo que entender Que no queda otra calidad Yo no lloro mantiene Que en la lucha de principios Yo tengo que entender Para un hijo de puta Que sube gobernando este país Se usamos Diziendo Fox ¡Aguanta! 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 ¡Vamos compañeros! ¡Recorramos el sendero! ¡Esta canción! ¡Es para ti! ¡Bailamos todos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 Ahora lo recuerdo, que no defendemos el barrio, y como las bandas, tampoco somos la ley, que nos caracteriza nuestra forma de ser, que nos identifica nuestra forma de ser. ¡Vamos! 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 Cuando sigo aquí, es el compromiso que me une a ti. No basta nada en el día, impulsas y a la acción. El imprimiento es la revolución. A ver al chile, cabrones, qué pedo, cabrones, qué pedo, güeyes. El cotorreo está aquí adentro, estamos bien buen pedo, culeros. El enemigo está afuera, culeros, no mames. No hagan enemigos aquí adentro, culeros. Aquí no hay enemigos, aquí somos carnales. Aquí no hay enemigos, carnales, aquí somos amigos. Aliviánense, qué pedo. Esto no va a continuar si no se alivianan, culeros. Qué onda, carnales. Aliviánense, aliviánense. Cabrones, no vengan a romperse a su madre aquí adentro. No sean cabrones, güeyes. Nos están echando a perder todo el show de todos, culeros. No mames, güeyes. Hijo de su puta madre, no mames, güeyes. Ya, aliviánense, cabrones, güey. El enemigo está afuera, cabrones. El enemigo está afuera. El enemigo no está aquí adentro. Aquí adentro somos carnales. Y si no se aliviaran, esto va a valer verga. Oye, carnales, se van en el pedo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Tranquilos! ¿No puede continuar?! No, tranquilos No puede continuar el concierto, sí, no se calman No puede... No puede continuar No! ¡No se puede continuar! ¡No se puede continuar! No, no se puede continuar Cabrones, ya cálmense Cabrones, ya, ya estuvo, ya estuvo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Hey, 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 hey Hey, carnal, carnal, tranquilos, tranquilos Hey, carnal, carnal Hey, carnal, hey, hey, hey Hey, hey, carnal Hey, carnal, carnal Hey, carnal Hey, carnal Ya desconectas Si no se canta, podemos continuar Relaciones, pero carnal Hey, hey, carnal Hey, hey, carnal Hey, 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 hey Hey, hey, carnal Hey, 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 carnal Hey, 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 hey ¡Gracias por ver el video!